Les moverá todo... Sí, realmente cada cuestión que sucede en este tipo nos rememora a lo que en particular a cada uno nos toca vivir en ese aspecto y con la virulencia de estos casos así, es el peor escenario posible, o sea, con niños involucrados, entre los que han fallecido y los que quedan desamparados ahora, sinceramente es devastador. Yo... no sé lo que sentirán ustedes, pero digo, todos estamos consternados, estamos conmocionados. Imagino que a ustedes debe ser algo peor. Y a nosotros nos remueve mucho lo que nos ha pasado. Yo si bien hace 20 años que perdí a mi hijo en un accidente de moto contra un acoplado en Del Valle mal estacionado. Y hace poquito sucedió. Y hace poco otro chico, bueno, estamos viendo con el grupo Estrellas Amarillas a ver si nos pueden dar un poco de importancia a los papás que hemos perdido a los hijos en accidentes de motos, de que hagan una playa de estacionamiento. A mí me prometieron hace mucho tiempo, 13 años, 14 años más o menos, estuve yendo a la municipalidad y me mandaban de un lado para el otro hasta que me cansé de ir. Y hoy me encuentro con el grupo Estrellas Amarillas y bueno, vamos a ver si entre todos logramos que el señor intendente se digne a escucharnos y aunque sea nos dé un predio de esos fiscales que hay muchos, como para que pasen un poco los camiones a ese lugar y queden un poco libres las calles, las colectoras, todas las calles de la ciudad están sembradas de camiones. Ustedes se han agrupado y esto que decimos siempre, el dolor que logran transformarlo, en juntarse, en compartir, bueno, lo que les ha sucedido pero además transformando este dolor en acciones, ¿no? Sí, el sentido de la ONG es generar conciencia. El hecho de pintar una estrella, además de reflejar lo que nos pasa, es para que cada persona vea en ese lugar que hay una víctima del tráfico y que le permita reflexionar. Es lo más complicado porque hasta que no te pasa, no te das cuenta. Uno cree que uno... Uno siempre piensa que no le va a pasar, por eso vemos... Y vemos, exacto, y vemos familias sin casco andando en moto y hoy por hoy con el correr de los años el tráfico se ha puesto tremendo, en Tandil hay muchísimos vehículos, manejamos mal y por otro lado está la desidia del gobierno local de no implementar las medidas que realmente hacen falta implementar. Hay un estacionamiento hace años, que está pensado, que está proyectado... No, seguro, o sea, de hecho en muchos otros lugares de la zona sí están, o sea que es, digamos, una cuenta pendiente importante en lo que se refiere a tránsito y en realidad lo que nosotros pretendemos es que se tomen medidas que realmente ayuden a la solución de los problemas, no solamente el de los camiones, o sea, hay muchísimas cuestiones. Sí, sí, hay muchas cosas para trabajar. El municipio hizo una jornada de educación vial a la que ustedes no adhirieron, no participaron. Exacto, sí, en realidad no se participó porque estamos viendo que sí se nos convoca para acciones de este tipo, pero cuando hacemos presentaciones o pedidos puntuales para que se traten temas o leyes que tienen que ver con la problemática del tránsito, no se nos ha dado lo suficiente, no nos han escuchado. El lugar. Claro, exacto, no han escuchado, no han contestado los pedidos. Entonces, si estamos, estamos para todas las circunstancias, si no, no tiene sentido, somos propaganda. ¿Ustedes con quién han tenido contacto? Y yo hace 20 años. ¿Esta nota tiene 20 años? Esa es de 1999. Acá está, Tandil, 18 de octubre de 1999, y bueno, una carta firmada de puño y letra por María Peralta, pidiendo, estudien y deroguen la ordenanza que permite este estacionamiento, que es una trampa mortal para las personas que circulan por allí, bueno, el lugar donde tu hijo tuvo el accidente. Estamos acá hablando al Honorable Consejo Deliberante de Tandil, y al señor, otra carta, también en el 99, al señor Intendente Julio Zanatelli. Sí, generalmente las solicitudes se hacen por mesa de entrada, y se hace al Consejo Deliberante y al Ejecutivo. 20 años sin respuesta. 20 años sin respuestas, y como decirte, yo me siento como que me han tomado el pelo durante los años que yo estuve yendo al municipio, diciéndome que no hay presupuesto, que sí, que ya se iba a hacer, que yo iba a ser la que cortara la cinta de la playa de estacionamiento. ¿Eso te dijeron? Sí, eso me lo dijo Oscar de la Mayor, en ese tiempo que era director de... Bueno, no importa. Hablé con el señor Carlos Fernández, que en ese momento era secretario de Gobierno, y también me dijo lo mismo, que no había presupuesto. ¿Y actualmente? Y actualmente hemos tenido algunos encuentros, pero con algunos concejales, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, la tesitura es la misma, o sea, todo está por verse. Hay buenas intenciones, lo discursivo siempre es en apoyo, pero en realidad, en concreto, no se avanza hacia ningún lado. Falta que se concreten con acciones lo que discursivamente estamos todos de acuerdo que tiene que pasar. ¿Falta voluntad política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, la atención está puesta en otras cuestiones que no tienen que ver con esto de solucionar este importante problema. Porque si vos imaginate, Cecilia, que yo hace 20 años perdí a mi hijo y han peorado. Las palabras que veo es dolor, verdad, memoria, que estoy leyendo así, 20 años que han querido transformar este dolor en trabajo. Y para que no le pase a otro chico o a otra persona. Y sigue pasando. Y va a ser cada vez peor porque el tránsito es mucho más. Quiero decirte más, el mismo día que se mata mi hijo, fallece otro señor que se lo había llevado por delante al acoplado una semana antes que mi hijo. Y muere el mismo día que falleció mi hijo. Bueno, ojalá, a veces cuando las cosas se visibilizan en los medios, se presta un poquito más de atención. Ojalá sea este el caso. Sí, de hecho, después de las denuncias y de lo que volvió a pasar en la colectora con este muchacho que murió, inspección de tránsito y la policía fueron a hacer multas a los acoplados estacionados en la colectora. Después de que falleció. Después de que falleció. Siempre con el carro adelante de los caballos. Pero hoy día paso yo por la colectora y veo un camión de la municipalidad de Gran Porte parado en la colectora norte. En el mismo lugar donde dice un cartel prohibido estacionar. Tengo las fotos ahí. Ojalá, y estoy segura que los van a llamar, que van a realizar, venimos de tragedia tras tragedia. Demasiadas. Uno nunca sabe a quién le va a tocar, lamentablemente. En muchos casos uno dice accidentes. Y no siempre son accidentes. No, ni si. Pocas veces son accidentes. Ojalá, bueno, los escuchen desde el municipio, concejales. Acá acaba de llegar Facundo Llano también, con quien está sintiendo con la cabeza. Para que, bueno, de una vez por todas se encuentre el dinero, el presupuesto y se ponga en práctica esto que se necesita más que nunca. Les agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Como siempre, cada vez que necesiten, acá van a tener las puertas salidas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy amable. Los padres, lo tenemos atrás, Carlitos Mancilla también como integrante, acompañando siempre y que va dejando lugar a otros papás. Hacemos la pausa. Ya venimos.